buenos días jueves 22 de septiembre de 2022 ni buenos ni malos augurios la repentina aparición de tres círculos multicolores en torno al sol además de un arco iris que se observó hacia el sur de la ciudad de la paz son a los solares propios de esta época que tienen una explicación científica y de ninguna manera son señal de que algo bueno o algo malo vaya a suceder el observatorio astronómico nacional de tarija explicó que el halo solar se origina por un efecto óptico causado por partículas de hielo en suspensión en la tropósfera que se encuentra sobre los seis kilómetros de altura el fenómeno observado ayer en la paz se debe al incremento de la humedad en la atmósfera generándose gotas de agua o cristales de hielo que actúan como prismas los que con la luz del sol causan un reflejo en forma de círculos de colores similar al arco iris este fenómeno dura apenas unos minutos y se torna más visible por la presencia de contaminación atmosférica según los técnicos del observatorio astronómico relaciones en el freezer el presidente luizar se indicó que con eeuu continuamos sin tener embajadores y no hay avances en las conversaciones podemos conversar temas comerciales y otros pero definitivamente no tenemos embajadores y las relaciones se van a mantener así como están por los antecedentes históricos que tenemos le dijo arce en nueva york al canal rusia today respecto a la relación de bolivia con la unión europea arce puntualizó que se mantiene buenas relaciones con países de forma individual pero no con el bloque ya que el pueblo boliviano mantiene su resentimiento por el rol que jugó el bloque europeo durante el golpe de estado de 2019 asimismo arce fustigó a la oea y a su secretario general luis almagro manifestando que ese organismo deberá ser reformulado o desaparecer mientras que almagro debe ser cambiado pues no reúne el perfil moral para estar en la oea por último arce aseguró que con chile se avanzará poco a poco hacia una agenda de varios temas pero sin relaciones diplomáticas ya que el tema marítimo es un derecho irrenunciable de los bolivianos y no vamos a resignarlo por ninguna razón en los etaron las denuncias de corrupción en un giro copernicano de la mediática que acompaña la gestión del gobernador de santa cruz luis fernando camacho el tema central de la agenda cruceña pasó a ser si las losetas del centro histórico de la ciudad son retiradas como pretende el alcalde joni fernández o si se mantienen como estaban tal como solicitan los recién aparecidos detractores del burgo maestre como por arte de magia desaparecieron del escenario informativo temas vinculados a los 54 millones destinados por la gobernación para adquirir vacunas anticovid que al final nunca se compraron o los millonarios presupuestos que manejaba el prófugo fernando pacheco ex director de salud de la gobernación parte del círculo íntimo del gobernador camacho casi como una aguja en el pajar ayer se consignó una declaración del fiscal del distrito roger mariaca quien anunció que hoy se desarrollará una audiencia cautelar para secuestrar información de los celulares incautados a diferentes personas procesadas que estarían vinculadas al ex secretario pacheco procesado por corrupción eso y punto abc del suspenso como un rompecabezas que se va completando a cuenta gotas este miércoles se publicó un dato revelador en torno a las denuncias de cobro de coimas y direccionamiento de licitación en la administradora boliviana de carreteras en la adjudicación de la doble vía sucre y ampara es a la empresa china check juan carlos hidalgo chura funcionario del abc y demás integrante de la comisión de calificación del proceso de contratación de esta obra habría admitido en su declaración informativa ante la fiscalía en sucre que se cambiaron los papeles y que se manipuló los documentos de la licitación para beneficiar a la empresa china check siempre de común acuerdo con todos los integrantes de la comisión según hidalgo estas alteraciones se habrían realizado siguiendo las directivas de william ramiro mamani gerente nacional administrativo del abc quien lo habría presionado durante esos días como se recordará el presidente del abc jenri dina manifestó en su declaración ante el ministerio público que él designó a la referida comisión calificadora cuando según trascendió de la investigación y de los procedimientos dicha tarea le correspondía al director regional de la empresa hernán palacios y no a nina que el alias san pedro horas después de ser detenido por la policía este miércoles el juzgado tercero anticorrupción determinó que álvaro que el ali secretario ejecutivo de la federación universitaria local de la usa sea recluido en la cárcel de san pedro por espacio de dos meses mientras se desarrolle el proceso de investigación por el supuesto delito de conducta antieconómica el proceso en contra de que el ali fue iniciado por la estudiante universitaria karen apasa quien lo denunció por usar recursos económicos de la universidad para pagarle viajes y viáticos nacionales e internacionales a su propio hermano que no sería un alumno destacado en la usa sino por el contrario tendría en su récord académico más de 100 reprobaciones de materias entre tanto el principal dirigente de la confederación universitaria boliviana walter nakashima aseguró que este procedimiento en contra de que el ali viola la autonomía universitaria mucho más si se considera que no se agotaron las instancias de investigación dentro de la misma institución intransigencia seguida de muertes en versiones coincidentes la alcaldesa del alto evacopa y el interventor de la empresa epsa vladimir iraizos revelaron que el cárcamo situado en el barrio alteño de villandrani en el que el martes se produjo la muerte por ahogamiento de dos menores de edad no pudo ser concluido debido a la intransigencia de no más de cuatro o cinco vecinos de la zona que antepusieron sus apetitos personales e impidieron que la obra sea finalizada en 2021 tal como programado ambas autoridades revelaron por separado que esta obra fue paralizada en cuatro oportunidades sucediendo que los trabajadores fueron echados a piedrazos del lugar por ese reducido grupo de vecinos que además destruyeron el cerco de calamina que rodeaba el pozo e hicieron escapar al portero que estaba a cargo del lugar debido al abandono forzado de la obra y por las lluvias la excavación para el cárcamo de bombeo terminó convertida en una gran laguna la trampa mortal que este martes se cobró la vida de dos niños de 12 y 13 años quienes murieron ahogados cuando intentaban rescatar su pelota de fútbol que cayó al agua se viene el juancito el viceministro de educación bartolomé puma informó este miércoles que alrededor de 2,9 millones de estudiantes de primaria secundaria de unidades fiscales y de convenio de todo el país se beneficiarán con el pago del bono juancito pinto según la autoridad los recursos para el pago de dicho beneficio están garantizados señalando como viene sucediendo desde su implementación este año el monto a ser cancelado a cada escolar será de 200 bolivianos según puma el equipo técnico del ministerio está trabajando en la organización de la logística para proceder al pago del bono y en los próximos días se hará conocer el cronograma nacional la autoridad recordó que en esta gestión también se entregará el incentivo a las y los bachilleros destacados consistente en un monto de mil bolivianos y un certificado al esfuerzo que es otorgado por el presidente del estado estímulos que el año pasado fueron recibidos por más de 10 mil estudiantes de todo el país francisco y david en el marco de su gira europea el vicepresidente david choquehuanca se reunió este miércoles en el vaticano con el papa francisco trascendió que en dicho encuentro hablaron sobre el cuidado de la madre tierra y la democracia según parte oficial del encuentro francisco y choquehuanca coincidieron en que un hombre sólo puede mirar de arriba hacia abajo para ayudar al prójimo a levantarse y que el poder debe servir para ayudar y no para abusar de los demás en la cita el sumo pontífice entregó al vicepresidente un libro autografiado en el que se rescata la poesía de los pueblos indígenas deseando al final del encuentro salud y bienestar para todas las familias bolivianas en el mundo chao barbijos las autoridades sanitarias de argentina anunciaron que a partir de este miércoles queda sin efecto el uso obligatorio del barbijo en espacios cerrados incluyendo ámbitos laborales educativos y transporte público aclarando que cada jurisdicción podrá adoptar las recomendaciones en función de su situación epidemiológica y según la estrategia de salud planificada del mismo modo se aconseja asegurar la ventilación de los ambientes y mantener la higiene adecuada y frecuente de manos recomendando que ante la presencia de síntomas se acuda a un centro de salud y se evite el contacto con otras personas y no se asista a actividades laborales sociales o educativas evitando el uso de transporte de este modo argentina se suma a la lista de países en los que se desterró el uso obligatorio del barbijo en espacios abiertos y cerrados nómina en la que figuran colombia ecuador panamá puerto rico y uruguay además de las ciudades de río de janeiro en brasil y el distrito federal de méxico y en deportes partidos en matiné tanda y noche delegados de los clubes profesionales de nuestro fútbol definieron este miércoles el rol de partidos para las últimas 12 fechas del torneo clausura serán 96 juegos que se disputarán en 44 días entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre unos días antes del inicio del mundial de catar de los tres equipos paseños que encabezan la tabla de posiciones se programó que stronger visita a always en la fecha 21 a jugarse el 8 de octubre y cuatro días después se mida con bolívar por la fecha 22 y como anticipado una final en la última fecha a jugarse el domingo 13 de noviembre se midirán en villa ingenio always ready y bolívar mientras que el tigre recibirá en el ciles a independiente de sucre y CC por Antarctica Films Argentina